Usted disfruta de la gran final del show de los pueños en su temporada Reyes del Show Gisela Continuamos No hay otra palabra que exprese mi verdadero sentir, no hay otra que no sea agradecimiento Estoy muy agradecida con ustedes, con la vida maravillosa, con este año Pero una de las cosas que más agradezco es que Dios me haya permitido conformar un equipo Ser parte de un equipo tan cálido, tan hermoso, tan profesional Este año teníamos un reto mayor el año pasado Ya no solamente bailaban aquí, sino tenían que cantar Y dijimos, ¿cómo se arma esto? Teníamos que hacerlo con ciertos estándares, que cumplir con cierta calidad ¿Cómo se arma? Y dijimos, hay que llamar a quienes saben de esto Así que de ese modo, pude conversar con Yuli Freon y Lupe Slava Yuli dirige la Academia Acordes, Academia de Canto, que además recomiendo Una academia no solo de canto, sino de arte Y Yuli dijo, cuando le contamos el sueño que teníamos, dijo, me voy para allá Y vino y se instaló con todo Yuli y Lupe, durante todo este año, han enseñado a cada uno de nuestros participantes Cada tonito, cada canto, cada cosa Han sido las profesoras de la Academia y pido un fuerte aplauso para ellas Bravo Lupe Les agradezco el que hayan estado Bravo Yuli Pero casi a mitad de temporada Pues hacía falta más equipo Así que se les ocurrió una buena idea Llamar al maestro Chachi Luján Grande Chachi Luján Que nos acompaña desde hace tiempo Y seguía faltando equipo Así que dijimos, ¿cómo hacemos? Pues entró André Luján André, perdón André André Y nos ha llamado acá una familia increíble Gracias, Yuli, por haber estado este año con nosotros Por cada taller que hiciste A ti, Gisela, por la oportunidad Yo quiero agradecerte porque a través del programa He podido conocer el gran talento que tenemos en el Perú A todos los héroes, a todos los soñadores Trabajar con este equipo maravilloso que conformamos acordes Ha sido también una maravilla Te agradezco, de verdad Agradezco a América Televisión Agradezco a cada uno que nos ha permitido dar lo mejor Porque vinimos a dar, pero uno da y recibe el ciento por ciento No, y sí, hemos seguido y hemos seguido Y hemos todo recibido Acá también otra grande Lupe, cantó con nosotros hace unas semanas Pues cuando ella canta hay que escucharla Lupita, gracias por haber estado aquí Gracias, Gisela Empieza el pesado Marco a apurarme Y me dicen que ya no me quieren escuchar a mí Sino a los profesores de canto De la academia El tema, Killing Me Softly Mmm, y lo dije Vamos, profesores Bien Ya está Entonces, gracias La, 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 la Ay, 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 la Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ay Ay, ay She hadい Stop And then I came to see her And listen for a while Highway Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay A stranger To my eyes ян Sing my life with this word Killing me softly with this song Killing me softly with this song Telling my whole life with this word Killing me softly with this song Sigue creyendo en tus sueños Sé que lo puedes lograr Hay piedras en el camino Esa no importa Si caes, sigue adelante Recuerda, yo estoy contigo Soy tu canción Sigue creyendo en tus sueños Sé que lo puedes lograr Hay piedras en el camino Esa no importa Si caes, sigue adelante Recuerda, yo estoy contigo Soy tu canción Apoteósito Para todos los héroes y soñadores Para todos ustedes Nuestro profesor en la academia Bravo amigas Bravo amigos Que linda letra escribieron al final Gracias, gracias, gracias por este año Sigan creyendo en sus sueños Sigan creyendo Persígalos Va a haber piedras Pero hay que seguir